Cada día es más común ver alrededor de las ciudades en todo el mundo una espesa niebla cubriendo el ambiente. Este protagonista indeseado del paisaje más conocido como la polución es un enemigo silencioso que amenaza la vida de quienes están cerca de ella. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 92% de las personas en el mundo respiran aire contaminado y 7 millones mueren al año por enfermedades causadas por respirar ese aire. Veamos entonces cuáles son las incidencias de la contaminación del aire en la salud. El sistema respiratorio está compuesto por órganos que funcionan para procesar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbón. La contaminación, que incluye partículas diminutas como polvos y desechos de menos de 2.5 micrómetros de diámetro, pueden ingresar en los pulmones. Una vez que se inhala una toxina puede causar daño inmediato a estos órganos e incluso ingresar al torrente sanguíneo. Las condiciones de salud existentes como el atma también pueden incrementarse por la exposición a irritantes respiratorios como el ozono y el monóxido de azufre. La exposición continua a estas sustancias puede provocar bronquitis crónica, daño en la piel y cáncer. El sistema circulatorio incluye el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. La sangre desempeña un papel vital en el transporte de nutrientes, la evacuación de desechos, la regulación de la temperatura corporal y la respuesta inmunológica. Cuando la contaminación tóxica entra en el torrente sanguíneo, los resultados pueden ser devastadores. El benzeno es un contaminante común de la producción de petróleo y gas e incluso en pequeñas cantidades se ha relacionado con el cáncer de la sangre llamado leucemia. La investigación también ha vinculado el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, el plomo y el ozono con los ritmos circadianos anormales, la constricción arterial, las respuestas inflamatorias anormales y las enfermedades cardíacas. El sistema nervioso sirve como herramienta de control del cuerpo y está formado por el cerebro, la médula espinal y los nervios. Cuando los contaminantes ingresan al cuerpo humano, pueden provocar acciones anormales del sistema nervioso como la activación de respuestas inmunitarias innecesarias. De acuerdo a algunas instituciones de salud, la contaminación del aire se ha asociado con accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y otros trastornos cerebrales. La contaminación es especialmente peligrosa durante el embarazo y la primera infancia. Durante las primeras etapas del embarazo se produce un rápido crecimiento celular en el feto. Este periodo de crecimiento celular puede verse afectado negativamente cuando se expone a la contaminación, como altos niveles de monóxido de carbono y ozono.